La sobrecarga a la que está sometida el abandono de tu propio autocuidado es muy importante, se trabaja mucho por la enfermería y por todos los profesionales, los médicos de atención primaria y se habla de todo en estos talleres de seguridad del paciente, de autocuidado, de sobrecarga del rol cuidador, de patologías que aumentan por el hecho de ser cuidador. Nos olvidamos de cuidarnos y aparecen patologías que a lo mejor con más prevalencia que en otras personas que no cuidan.